Juegos Bananí ¿Cuántos son 62 bananas más 12 bananas? A este animal le gusta comer bananas, va saltando de rama en rama Si 5 más 3 es 2, 7 más 2 es 5 Y 7 menos 2 es 9, ¿cuánto es 4 más 3 menos 1? Encuentra el diferente ¿Cómo se escribe banana o banana? ¿Cuántos son 48 más 74? ¿Cuántas bananas hay en esta imagen? ¿Puedes encontrar a Zanz? ¡Suscríbete! 7271 más 721 Intenta solucionar el laberinto Motion ¿Cómo crees? Sigue en el Consejos La nueva nueva conciata El34 ¿Cuántos bananinos han acertado? ¿Cuántos bananinos han acertado? Cuatro. Respuesta 6. ¡33 elevado a 3! ¡33 elevado a 3!